La selva urniza y bragua Tres ejemplos de libertad La tierra requiere de gente Que lucha con dignidad Pues Casa Selva se encuentra en el Valle de la Fueba Que es un valle que se encuentra O sea, es limítrofe con las comarcas de Sobrarbe y la Ribagorza En Aragón, en la provincia de Huesca Es un valle y entonces la Casa Selva se encuentra así como Entre medio de lo que son las montañas que hacen frontera Entre Ribagorza y Sobrarbe y el pantano de Mediano Y del Grado Que digamos que es el río Zinca Que fue a causa de estos embalses Cuando se construyeron que toda esta zona se abandonó De hecho aquí hay como 4 o 5 pueblos abandonados Clamosa, Puidecinca, Penilla, Pano y Caneto De los cuales Caneto y Pano ya están recuperados Y Casa Selva es una de las... Como de estas casas señoriales que había también por esta zona Que hay unas cuantas, hay 4 o 5 también De las cuales hay recuperadas algunas Y Casa Selva es una de ellas Fue un pueblo que tuvo un censo máximo de 120.000 habitantes Y hasta sus últimos años de vida como de 80 personas Y a raíz... Y en los años 60 Como gran parte de la España interior rural Pues sufrió una serie de reformas De... 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 De cambios sociales De... De... Desinversiones por parte del Estado Y fue un momento de... De que se fuera la gente ¿No? No sé cómo se le ha hecho Sí ¿Qué se le ha hecho? 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 Porque se necesitaba por gente Que tenían que tener vida autosuficiente Y que no eran consumidores Y que no movían capital Pero que no les faltaba nada para vivir Gente que era bastante más libre Pues se vendieron la moto De... De traer a la ciudad Que en un mes vas a ganar montonazo dinero Y te vas a poder comprar patatín y patatán ¿No? La moto de capitalismo Y es acompañado de... Una represión Y cacicadas A... De todas las formas posibles Pues la gente se fue... Fue expulsada, ¿no? Y hasta que en el 68 Se fue el último habitante Ya después de... Haberle... Destruido su forma de vida Prohibiendo el pastoreo Y... Debido a... Que en la década de los 50 Con la creación de los 60 Con la creación de los pantanos En esa zona de Guadalajara En concreto De la Sierra Gorda Pues hay varios pantanos Y... En consecuencia Aparte de pueblos inundados Se... Hice una política de... De repoblación de pinos Con el fin de evitar La erosión del terreno En principio Y con un fin económico De la madera Aunque luego A la hora de cosechar los frutos De eso No salió económicamente rentable Y se abandonó Y no se cosechó Dejando ahí un polvorillo De pino pinaster Que no es autóctono Y que seca la tierra Para eso Era un puerto Para secar la tierra Y así se llegó al 68 Donde después de eso Y de ese... Esa política del régimen El pueblo En esa situación de abandono Pues fue utilizado Como vivero de pinos Y se repobló la zona Destruyendo las canalizaciones De aguas que había Antiguas Creando sus propias Infraestructura Y empezó el expolio El expolio De los tejados Con las tejas Y así Las casas hunden muy rápido Sin gente Y sin tejado Luego en los finales De los 80 Los militares Estuvieron haciendo maniobras Y... El estado del pueblo Fue bastante lamentable Hasta el... Donde... Se empezó la ocupación Por... Dos grupos A la vez que coincidieron Urniza es un caserío Que es de gobierno de Navarra Está en el... En el Valle de Erro Y... Pertenece a... A los señorillos del Valle de Erro Que ahora son del gobierno de Navarra Pero que... Hasta los años 60 Eran de la marquesa de Vadillo Y en el momento en el que Se quedó viuda ella Y... Y su marido Y su hija Era monja Entonces Los... Paisanos que vivían en los caseríos Le pidieron Que había Seis familias Dos familias en Urniza Tres en la Rengoa Que es un caserío de al lado Y... Una en Gurbiza Que están... Estamos todos los caseríos Como a menos de un kilómetro Cada uno del otro Pues en vez... Le dijeron que querían comprar ellos Las fincas Y... Para replantar árboles Y prohibía el ganado Y luego a una de esas familias La dejaron de guardesa Que vivía en el caserío de Urniza Hasta los años 80 En el año... Creo que fue en el año 80 Le echaron a la gente Que quedaba ahí En el caserío Y en el 82-83 Más o menos Otro... Un señor de la zona Que tenía una granja Le dieron un permiso Para poder dormir En una de las casas del caserío Y luego ya Bastantes años más tarde Un guarda forestal Empezó a utilizarla Como casa de vacaciones Este guarda Llegó un momento Que ocupó la casa Y le intentaron echar Por el... De... Por un medio así más legal Y no... No consiguieron Y bueno Estuvo ahí Hasta que se cansó Y hace unos años Ya sus hijas Devolvieron la llave Al gobierno de Navarra Pues las compañeras Entraron aquí Hace siete años Y bueno Pues cuando entraron aquí Se encontraron Digamos que Lo que era un antiguo pajar Pues Digamos que de ruido Y lo que sería La casa señorial También en parte Digamos que toda entera Porque tenía tejado y todo Pero en muy mal estado Había partes O sea plantas O sea Habitaciones que el suelo Estaba caído tal Entonces estas compañeras Lo primero que hicieron Fue Por temas de estrategia Así Fue construir el pajar Para tener digamos Que como una zona común Donde vivir Era más El pajar era más pequeño Y pues era más fácil Hacer un tejado Etcétera Así que construyeron el pajar Y lo utilizaban Como zona común de vivienda Y después pues digamos Que construyeron Como un poco Pequeñas cabañas Y bueno También hubo gente Que se limpió Y se medio Adesentó Habitaciones en la casa Y bueno Durante estos siete años Pues Pues la casa Se ha ido construyendo Se ha hecho medio Tejado Para estabilizar Lo que es la infraestructura Se han subido muros Se ha Se ha Adesentado La estructura Interior de la casa También Se han abierto huertas Se han limpiado Se han limpiado Lo que son Los alrededores De la casa Por temas de fuego Porque esto Pues podéis imaginar Cuando ya no están Lleno de zarzas Mucho Matorral Muchos más árboles Estaban olivos Y encinas Junto con Con enedros enormes Entonces digamos Que se favoreció Un poco los olivos Por el tema De poder hacer Aceite de oliva Y pues Se quitaron Pues eso Mucho Matorral Algunas encinas Algunos enebros Etcétera Nacimos En el 2013 Se empezó Con la ocupación Meses antes Pues empezaba A buscar la zona A buscar el agua Porque claro Para ocupar un espacio Pues también necesita Que tenga Mínimos requisitos De vida Que son el agua Y la viabilidad Del terreno Y bueno Y en este caso También justo Vinieron los antiguos Habitantes Que se enteraron De la ocupación Y eso también Nos legítimo Bastante Y fue en el 2013 Que realmente Bueno No éramos un colectivo Éramos como Dos colectivos Que estábamos formándonos Digamos Que veníamos De diferentes Ocupaciones También en la ciudad Y también De movimientos Rurales De huertas Y veníamos Con muchas ganas De autogestión Y de Y de crear Ahí una autonomía De buscar Ahí un asamblearismo Y empezamos Con la reconstrucción De la primera casa Estaba todo en ruinas Empezamos con La reconstrucción De la primera casa Que no era La más fácil Porque estaba Todo en ruinas Pero sí que El acceso Y tal Pues era más sencillo Para llegar Y descargar material Y así Y esa Pues es la casa común La que ahora está Es la casa común La casa cándida Que bueno Que ahí vino Un antiguo habitante Entró dentro de la casa Súper emocionado Aquí tenía No sé qué Aquí tenía No sé cuánto Y bueno El proyecto Desde entonces Pues empezaron A venir Los forestales Con Pues bastante Personalmente Enfadados Como una cuestión Ahí ya De territorio De qué estábamos Haciendo ahí Qué es lo que tal Por qué estábamos aquí Y nosotros Y nosotros le empezábamos A explicar Un poco Pues nuestra historia Aunque ya habíamos Presentado un anteproyecto De la Junta De Castilla-La Mancha Que ese anteproyecto Pues bueno Nos fue negado Antes de ocuparlo Se lo presentamos Como para ver Si pudiera existir Aunque sea una aceptación Por parte de O de la Junta O del Ayuntamiento De al lado Que hasta entonces No ha querido Que nos empadronáramos O sea Está digamos Cumple Sí, prevalicándonos Asaltándose una ley Porque la Junta De Castilla-La Mancha Al tener la propiedad Y rompió Digamos Con todas las casas Se lo convirtió En monte público Luego lo pasó Hace seis años En Parque Natural Que es un lugar De reforestación De pinos Que no tiene Mucho valor ecológico Pues la Junta Está presionando Al Ayuntamiento Que es el de Fraguas Para que no nos empadronen Y nosotros En el verano de 2015 Veníamos de otro Proyecto rural Del cual ya nos habíamos ido Y entonces necesitábamos Un sitio donde vivir Y nos explicaron ese sitio Fuimos allá a verlo Nos gustó Hablamos Y decidimos hablar Con los forestales Para decirles Que queríamos vivir ahí Nos dijeron Que teníamos que presentar Un proyecto de cesión Entonces hicimos Un proyecto de cesión Lo entregamos Y a los 15 días Como no nos respondían Ni había pinta Que nos fueran a responder Se decidió ocupar El caserío de Urniza Entonces al principio Los forestales Como que sí que se enfadaron Bastante Porque Habíamos pedido La cesión también Y ellos Se supone que estaban dispuestos A colaborar con nosotros Y de repente habíamos ocupado Y eso les sentó Sobre todo una de ellas Un poco mal Pero bueno Después de eso Las relaciones Fueron mejorando Poco a poco Y hemos estado Como un año y medio O más Sin tener ningún tipo De problema judicial Sí que nos mandaron Una carta De que Si no nos íbamos No iban a hablar De la cesión Y tal Pero eso fue muy al principio En octubre del 2015 Y hasta este año En Marzo En abril No habíamos tenido Ningún tipo de notificación Ni de visita De la De la Guardia Civil Ni de la Policía Foral Ni nada Pues Nosotros tuvimos la suerte Y cuando llegamos Urniza estaba en muy buen estado Lo que era La edificación En la que vivimos Entonces Pues Lo primero Sí que fue arreglar El tejado de la capilla Que tenemos Que hubo que cambiarle Unas vigas Y poner un cachito nuevo Luego también Levantamos El tejado De lo que llamamos Gasteche Pero que en verdad Es un almacén Un pequeño almacén Que tenemos ahí Y luego así Como actividades Que hemos ido Desarrollando Pues Se ha hecho limpieza Del monte Hemos limpiado Toda la zona De atrás de la casa Que no se podía ni acceder A todas las Eras antiguas Que había ahí Hemos estado limpiando También Hemos preparado Una huerta Que antes Había unas pequeñas Huertas detrás Pero hemos vallado Una finca Bastante grande Y la hemos abonado Y la hemos labrado Con el tractor Y ahora hay una finca Bastante grande Que hemos montado También un dispositivo Para regar Y en Horniza Tenemos Una economía común En la que la gente Participa en el En el grado Que quiere Y esa economía común Pues se nutre Desde el trabajo Asalariado Que realmente es Ahora mismo Pese a que no nos gustaría Es uno de los principales Motores económicos Y luego tenemos Motores económicos Grupales Como son el zumo Hacemos zumo de manzana En Guipúzcoa Para vender Hacemos sidra En Urdian Que es otro pueblo De Navarra En Amuga Con Guipúzcoa Pues ahí tenemos Unas fincas De un hectare y media Que cultivamos Cultivamos patata Cultivamos cebolla Cultivamos alubia Calabaza Para vender Y bueno También hacemos Todo tipo de trabajillos Que podamos Y ahora mismo Vivimos Diez personas Siete adultos Una adolescente Y una peque Y bueno Y hoy en día Después de siete años Y de que ya Está el pajar Totalmente habitable Y que la casa Digamos que la estructura Está adecentada Que hay los olivos Que se han trabajado Que hay huertas Etcétera Pues la Che Que es la propietaria Que la Che Es la Confederación Hidrográfica Del Ebro Que digamos que es Quien controla Todo el tema De embalses Canales Etcétera De lo que es En la cuenca Del Ebro O sea El río Ebro Más afluentes Y afluentes Afluentes Entonces fue la Che En época de Franco Quien Quien construyó Los dos embalses Del Zinca El que hay aquí El de grado y mediano Y quien expropió Bueno Aunque se dice que Expropió voluntariamente Pero fueron expropiaciones Obligadas A todos los vecinos De los diferentes pueblos Que os he comentado Antes Entonces Digamos que la Che Ha denunciado A las compañeras Ha habido el juicio Este jueves pasado 21 de mayo Era Y Y nada Y bueno Estamos a esperar De sentencia El juicio parece Que fue bastante bien Pero bueno Nunca se sabe Con estas cosas En principio La sentencia Va a salir Dentro de una semana Pero bueno Hay un peligro Hay peligro de desalojo Vamos a ver lo que hay Y bueno Pues mientras vamos Estamos creando así Un poco la lucha Para defender Ya no solamente Lo que es Casaselva Que es este lugar Sino todo lo que es La ocupación rural Y Y nada Pues os mantendremos informados Entonces pues Pues bueno Hemos tenido esa lucha Desde entonces Desde el 2013 Hemos tenido la lucha Del padrón La lucha con Los forestales De la De la resolución De los recursos De las multas Y tal Todas somos La mayoría Todas éramos Insolventes Hemos ido recurriendo Todas las multas Hasta que En el 2015 Fuimos a hacer Una declaración Por usurpación Que ya no Nos pedían Eso No Usurpación Seis personas Acusadas de Sepación Fuimos a la declaración Y Y ahora pues Bueno Desde entonces Hemos seguido Currando Hemos hecho Más casas Y así Muy de anormal También creíamos Que con el precedente De esa sede De Aragón Y un poco Como llevábamos Veinte años Así como De tranquilidad En el movimiento rural De no desalojos De a lo mejor Presión administrativa Pero no penal O sea No habiendo desalojos Entonces pues bueno Pues igualmente Íbamos ahí A tope Y ya en la hora Ya Pues si quieres seguir Pues ahora ya Estamos en 2017 Y no ha sido Ninguna sorpresa A lo mejor Ha sido sorpresa La contundencia De la acusación Pero nos ha llegado Ya el escrito De acusación Por parte de la Junta De Castilla-La Mancha Y de la Fiscalía Y ya pues Suman a la usurpación De Montepúblico Le suman dos delitos más El delito de Un delito Contra la ordenación Del territorio Y otro delito De daños al medio ambiente En total Todo suma Cuatro años Y seis meses De cárcel A cada una De las seis encausadas Y aparte Le han dado una vuelta más Y piden Que financiemos La demolición del pueblo Que la tienen ya calculada De cuánto va a ocupar El volumen Y qué va a ocupar Cada casa Y tal Y tenemos que pagarles 26.000 euros En fianza Para financiar La demolición De todo lo reconstruido Y ese es el punto En el que hemos llegado ahora La Junta Ya ha declarado Públicamente Que no quieren negociar Con nosotros Dicen que quieren negociar Movernos a otro lugar Pero vamos No nos lo creemos Porque además Para negociar Tendrían que Retirar la denuncia Primero Tú con una denuncia Que te piden En total somos seis Pues eso 26 años de cárcel Y 26.000 euros De multa Y con eso Pues no vamos a negociar Con eso Hasta que no lo retiren Y nada Nosotros pues La solución Ahora mismo Es levantar Todo el apoyo social Que podamos Estamos moviéndonos Todo lo que Nos dan nuestras fuerzas Y haciendo llamamientos A gente De todo el Estado español De las distintas partes De la Piensoe Ibérica A venir a conocernos A formar parte Del proyecto Como puedan Y apoyarnos Y Bien Cuéntanos ahora Cuál es la amenaza Del proceso Que estáis enfrentando Pues ahora mismo Lo que En la situación En la que nos vemos Es que A principios de abril De este año Nos llegó Una carta De gobierno de Navarra En la cual Nos decía Que teníamos 15 días Para Para irnos Por las buenas Por decirnos De alguna manera Porque estábamos Haciendo Una ocupación irregular Del caserío Y Entonces Como No estamos Dispuestos A abandonar El espacio Pues Hicimos Un recurso Con Nuestra abogada Porque había Bastantes defectos De forma Luego Por otro lado Tuvimos una reunión Con los guardias forestales Que este año Habíamos tenido Conflictos Con ellos Por cortar Unos pinos Por Hay un poco De tensión Hacia ellos Y queríamos Intentar Normalizar La situación Y luego También se presentó Un proyecto De cesión Que ya se había Hecho en su día Pero Pues Hicimos Una mejor Argumentación legal Incluimos Todos los trabajos Que ya se habían Desarrollado En la zona ¿No? Pues como Que es poco probable Que quieran Hacer cualquier tipo De legalización Pero Pues si Están dispuestos A ver que Ahí hay Una puerta Que O sea Que nosotros Podemos Estar dispuestos A negociarlo En este momento Esta resistencia Que estamos llevando A cabo O sea Que Ahora mismo Ya está pasando A ser No solo La existencia De fraguas Una vivienda Un proyecto ¿No? De vida De un colectivo Sino que ya Si Nos están acusando O sea Con esto Que nos están acusando Ya pasa a ser Una lucha Mucho más ¿No? De la que ya Estábamos llevando ¿No? Que era ya La autogestión Y una vida alternativa No, sino ya Es una lucha De resistencia Que sabíamos Que en algún momento Podía llegar Entonces en este momento Pues tenemos como Que aprender un montón También Y sacar fuerzas Y entonces Ahora mismo Esta lucha También tiene que ser Una lucha Que 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 llegue A todas las personas ¿No? Que quieran ocupar Y que quieran seguir Con Con su empoderamiento De sus vidas Porque Estos son ejemplos De que se puede Y si no los paramos Pues nos van a machacar O sea Lo que Como dice Isa Aquí no se está jugando Fraguas O ahora estamos en la selva Pues no se está jugando Tampoco la selva Solo O urnizas Se está jugando En la recuperación Del espacio rural Y si está jugando Está en juego La ocupación rural Y estas formas de vida Si caemos Van a empezar a caer proyectos Y no van a poder Seguir proyectos adelante Porque sí que demostrar Al Estado Que estamos aquí Que somos muy fuertes Y que se consiguen Se consiguen otros lugares Y que no pueden Parar con nosotras Y que seguimos Para adelante Y tenemos que demostrar Nuestra fuerza Y es el momento De demostrar nuestra fuerza Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Para todo el grupo ¿Qué?